Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, puesto que muchos se glorían de títulos humanos, también yo voy a gloriarme. A lo que alguien se atreve, lo digo disparatando, también me atrevo yo. ¿Qué son hebreos? También yo. ¿Qué son israelitas? También yo. ¿Qué son descendientes de Abraham? También yo. ¿Qué son siervos de Cristo? Voy a decir un disparate, mucho más yo. Más en fatigas, más en cárceles, muchísimo más en palizas y frecuentemente en peligros de muerte. De los judíos he recibido cinco veces los cuarenta azotes menos uno. Tres veces he sido azotado con varas. Una vez he sido lapidado. Tres veces he naufragado y pasé una noche y un día en alta mar. ¿Cuántos viajes a pie? Con peligros de ríos, peligros de bandoleros, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en despoblado, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, trabajo y agobio, sin dormir muchas veces, con hambre y sed, a menudo sin comer, con frío y sin ropa. Y aparte, todo lo demás, la carga de cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma sin que yo enferme? ¿Quién tropieza sin que yo me encienda? Si hay que gloriarse, me gloriaré de lo que muestra mi debilidad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios libra a los justos de sus angustias. Dios libra a los justos de sus angustias. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloria en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. Dios libra a los justos de sus angustias. Proclamad conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió. Me libró de todas mis ansias. Dios libra a los justos de sus angustias. Contempladlo y quedaréis radiantes. Vuestro rostro no se avergonzará. El afligido invocó al Señor. Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. Dios libra a los justos de sus angustias. Dios libra a los justos de sus angustias. Aleluya, aleluya, aleluya. Bienaventurados los pobres en el espíritu. Porque de ellos es el reino de los cielos. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús continuó diciendo a sus discípulos, No atesoréis para vosotros tesoros en la tierra, donde la polilla y la carcoma los roen, y donde los ladrones abren boquetes y los roban. Haceos tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni carcoma que los roen, ni ladrones que abren boquetes y roban. Porque donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo está sano, tu cuerpo entero tendrá luz. Pero si tu ojo está enfermo, tu cuerpo entero estará a oscuras. Si pues la luz que hay en ti está oscura, ¿cuánta será la oscuridad? Palabra del Señor. A lo largo de mi ministerio sacerdotal me ha tocado hablar con miles de personas. Y tengo la impresión de que la mayoría inmensa de los cristianos pensamos, o tenemos la impresión, de que Cristo lo único que quiere hacer con nosotros es una especie de retoque de maquillaje. Quitar un poquito de aquí, añadir otro poquito allí, disimular, ocultar esto. Y quizá no caemos en la cuenta de que no es eso lo que Cristo quiere hacer con nosotros. Cristo quiere hacernos múltiples trasplantes. Por lo pronto, un trasplante de corazón. Recordemos las palabras del profeta en el Antiguo Testamento. Pondré mi ley en vuestros corazones. Os arrancaré el corazón de piedra y pondré en vosotros un corazón de carne. Y además del corazón, quiere también hacernos trasplantes de otros muchos elementos de nuestro cuerpo. Por ejemplo, los ojos, de los que acaba de hablar Jesús. Si el ojo está sano, pero si está enfermo, nuestros ojos, nuestro corazón, nuestra mente, todo ello ha nacido con la debilidad del pecado y contaminado por nuestros múltiples pecados y el pecado del mundo. Y ciertamente, el gran problema de nuestra vida es aquello en lo que Jesús ha puesto ahora mismo el dedo. Donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Está hablándonos, diríamos, de lo que es o lo que debería ser el centro fundamental de nuestra vida. Aquello que para nosotros constituye lo más valioso en nuestra vida y aquello que constituye o nos parece que es lo más valioso, suele ser aquello por lo que gastamos nuestras energías, por lo que nos esforzamos muchísimo. Cada uno de nosotros debería hacer un buen recorrido a lo largo de su vida para tratar de descubrir dónde está nuestro tesoro. O quizá al revés, pensemos en qué ponemos en el corazón, qué ocupa el centro de nuestro corazón y descubriremos cuál es nuestro tesoro. O dicho de otra manera, descubriremos qué es lo que creemos que da sentido a nuestra vida. Y Jesús nos dice que las cosas de este mundo, si son ellas las que constituyen nuestro tesoro, son caducas todas. Las imágenes que utilizan las imágenes, las imágenes que utilizan las imágenes, las imágenes que utiliza, la polilla, el ladrón, etc. Todo ello sirve para decirnos, no pongáis el corazón en ninguna de las cosas de este mundo. Por supuesto que hay cosas de este mundo, de nuestra vida cotidiana, que son necesarias, pero no imprescindibles. No lo primero. El gran problema es que solemos colocar en el primer puesto de nuestra escala de valores algo que no debería ser lo primero. ¿Y qué debería ser lo primero? Una vez recordamos que le preguntaron a Jesús, maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Y él contestó con una frase que se sabía de memoria todos los judíos. Todos los días la recitaban. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es un solo Dios. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primer mandamiento. Esto es lo principal. Y después, junto a él, hay otro semejante a él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. He ahí lo que debería constituir nuestro tesoro, donde deberíamos poner el corazón. Y a partir de ahí, ir escalando todo lo demás. Trabajo, familia, el ocio, las ocupaciones, el desarrollo de uno mismo, la sociedad. Todo cabe, pero en un orden determinado. Y el gran problema es que nuestro ojo está enfermo. Y por eso dice Jesús que el ojo es la lámpara del cuerpo. Si el ojo estuviera sano, descubriría, vería un correcto orden, una correcta escala de valores. Pero como está enfermo, intercambiamos los puestos y colocamos en primer lugar lo que no debería estar en primer lugar. Y nos esforzamos por todo lo que no debería ser lo que más gastará nuestras energías. Y sin embargo, cosas esenciales las prestamos poca o a veces ninguna atención. Y es ahí donde tiene que producirse el cambio. Eso es lo que Jesús quiere. Hacerlos un trasplante de corazón, de ojos, para que todo sea correcto. Porque no lo es. Y deberíamos tener conciencia muy clara de que estamos muy lejos de la conversión que Cristo busca en nosotros. Estamos muy lejos de ello. Porque nos conformamos con un pequeño toque de maquillaje. Nada más. Y no es eso. No es eso. Deberíamos tener conciencia muy clara. Porque si no, nos moriremos sin haber conseguido nuestra meta. ¿Y cuál es nuestra meta? ¿Dónde está el tope? ¿Dónde está el modelo? Modelo tenemos. Y no uno solo, sino muchos. Por supuesto, el primero y principal, Cristo. Él es el espejo en el que nos deberíamos mirar cada día. Él en quien comparar su amor para con el Padre Dios con mi amor para con mi Padre Dios. Su amor para con los hombres con mi amor para con los hombres. Es ahí donde deberíamos hacer la comparación. Pero además tenemos un montón de testigos que sí han recibido un corazón de carne, que sí han puesto en su vida, como lo más importante, el tesoro que es el reino de Dios. Jesús, hay una parábola que Jesús cuenta, donde habla de una persona que en el campo encuentra un tesoro. O el comprador de perlas que encuentra una muy grande y preciosa. Cuando encuentran eso, todo lo demás lo venden con tal de conseguir ese tesoro o esa perla preciosa. Y es de eso de lo que nos está hablando Jesús, de que si lo encontráramos, si descubriéramos lo que es lo más valioso, todo lo demás lo arrinconaríamos o por lo menos lo pondríamos a continuación. Y el centro de nuestra vida sería eso que Jesús nos trae. En definitiva, la misma persona de Dios que es amor y la persona de los prójimos. ¿Qué ocurre cuando en una persona sí ocurre esa transformación? Pues, por ejemplo, lo de San Pablo. Hemos escuchado un fragmento de su segunda carta a los Corintios, donde tratando de convencer a los que él primero anunció el Evangelio, que no hagan caso a los que vienen a deformar lo que él predicó, lo que él dijo, pues se ve obligado a hacer una defensa de su propio ministerio. Y empieza, diríamos, por cosas de tipo muy humano. Que ellos son hebreos, también yo. Que son israelitas, también yo. Que son descendientes de Abraham, también yo. Y ahora llega a que son siervos de Cristo, también yo. Y voy a decir un disparate. Yo mucho más. ¿Y por qué se nota que es mucho más siervo de Cristo? Mucho más apóstol. Mucho más que los demás. No invoca aquí ni siquiera la aparición de Cristo cuando le designa personalmente apóstol, sino hechos que prueban que San Pablo tiene en el centro del corazón el tesoro del reino de Dios, del anuncio del reino de Dios. Y es el haber soportado, por el anuncio del Evangelio, infinidad de cosas. Si repasamos la lista de lo que dice, es que es impresionante. Haber recibido tres veces los azotes que recibió Cristo una sola vez. Probablemente no fueron tan crueles los azotes que le dieron como los de Cristo, que le dejaron ya medio muerto. Pero los 39 azotes que daban, 40 menos uno, para no pasarse, lo recibió tres veces. Y con varas también ha sido azotado varias veces. Una vez lo lapidaron, dejándolo por muerto. Eso fue en la zona de Turquía, al sur de la península central. Lo cuentan en el libro de los hechos de los apóstoles. Naufragado en varias ocasiones, pasando incluso un día y una noche en alta mar, en medio del mar, con la suerte de haber sido rescatado. Y así sucesivamente. Y va hablando de los peligros en ciudad, en despoblado, por caminos, por parte de los de su nación, por parte de los gentiles, por todas partes lo atacaban. Y todo eso lo sufre por anunciar el Evangelio. Es evidente cuál era la pasión, el centro, el tesoro de la vida de San Pablo. Es evidente. Era Cristo. Y por eso puede decir con toda sinceridad y sin que se le pueda tachar de mentiroso, cuando en una carta escribe, para mí la vida es Cristo. Cristo es mi vida. Y una suerte el morir, porque iré a estar con Cristo. Para mí la vida no tiene sentido si no es con Jesucristo. Él el centro de su vida. Ese es el tesoro. Y donde está el tesoro, allí estará el corazón. Si el tesoro es Jesucristo, entonces estaremos dispuestos a las renuncias que hagan falta en nuestra vida, con tal de seguirle y amarle. A él y a los hermanos, porque no lo olvidemos, el que ama a los hermanos está amando al mismo Cristo. No hay otra forma de hacerlo. Y hay un punto de examen de conciencia importante. ¿Cuál es el centro vital en nuestra existencia? ¿Cuál es nuestro tesoro? ¿Dónde está nuestro corazón? Vamos a pedirle al Señor que nos trasplante rápidamente, sobre todo los ojos, para que veamos y descubramos cuál es el tesoro por el que merece la pena perderlo todo para ganarlo todo.